A las pocas horas de la desaparición del estado de alarma, al menos oficialmente, parece que hubiéramos acabado con el coronavirus, nada más lejos de la realidad. Ante el politiqueo patrio y cómo siguen a sus cosas en campaña continua el desgobierno y la falta de legislación, ante la irresponsabilidad absoluta de tantos miles de zumbados que salen a las 12 de la noche como si fuera fin de año en toda España el pasado sábado, mal lo que venga, de botellón. Y ojo, no solo eran chavales, ¿eh? Claro, ante ese panorama yo pienso en los sanitarios. Pienso en los miles y miles de médicos, de enfermeras, de personal, de ambulancias, de urgencias, de UCIs, de internistas, de neumólogos que han intubado a decenas de miles de pacientes y que lo siguen haciendo, que han amortajado a más de 100.000 muertos solo en España y que lo siguen haciendo, ese personal de urgencias que cada vez más jóvenes sigue recibiendo gente que literalmente se muere por asfixia, por culpa del COVID y todos estos de parranda y los políticos desgobernando, botellones. Se nos han olvidado ya los aplausos de las 8, ni siquiera si fueran sinceros. Se nos han olvidado los muertos. Se nos ha olvidado todo por salir a beber, salir de farra y eso sí, sin legislación correspondiente. ¿Qué disparate? Pensemos en los auténticos héroes de toda esta historia, no nos olvidemos de ellos, enésimo llamamiento a la responsabilidad.